Pero ni siquiera fue en el año 56 que fui invitado, ya tenía muchos años más. Y entonces, aparte de ese factor biológico, podríamos llamar, porque era un demasiado viejo para cambiar otra vez de situación, había una cuestión de dignidad. Agradeció, agradeció la invitación, educadamente, pero dijo no. Yo digo que tal vez Artigas se adelantó a una letra de tango muy famosa que dice, las horas que pasan ya no vuelven más. Ya había pasado su tiempo. Y el Uruguay no era el Uruguay que él había querido. Entre otras cosas, porque él no había querido el Uruguay como país independiente. Había querido un Estado amplio que abarcaba a las provincias argentinas, inclusive en Paraguay, en su esquema, en su geo-política, estaba también en Paraguay. E inclusive, inclusive, el sur de lo que hoy es el Brasil, parte de la región. Entonces, él no volvió, consumió su vida en el Paraguay con la dignidad extraordinaria, que es una anuncio que podemos hacer. Y una vez que pasó ese tiempo, allá a partir sobre todo de 1880, aunque no es exacta la fecha, pero en torno a esas fechas, en el Uruguay se sintió la necesidad de tomar alguna figura que estuviera por encima de las banderías, por encima de blancos y colorados que se mataban en las cuchillas. No había ninguna otra figura posible que Artigas. Desde el momento que Artigas no había participado, era un antecesor al tema de las divisas, a la división en dos bandos del pueblo oriental, es decir, que servía como un denominador común de los orientales, los uruguayos, sin ningún tipo de problema. Y además se empezó a revisar el pasado del pueblo. Porque hasta ese momento había predominado la infame leyenda negra creada en Buenos Aires por los enemigos de Artigas, y secundada en la banda oriental por la oligarquía oriental que compartía ese odio a Artigas. Y él no desagoyando, se dice, hoy en día, como es posible que alguien haya creído ese disparate mayúsculo en que se atribuyen a Artigas todos los crímenes, maldades que el mundo ha creado. La leyenda negra. Entonces se empezó a hacer lo que se llama la reivindicación de Artigas. Un Zorrilla de San Martín, por ejemplo, un Carlos María Ramírez, por ejemplo, y tantos otros, empezaron a, desprendidos de aquella leyenda negra, a empezar a buscar la verdad a Artigas. Empezaron a revisar documentos, a averiguar esa historia que, en fin de cuentas, era bastante reciente. Y entonces se hizo la reivindicación. Pero, ¿cuál fue el problema? El problema fue que, al cabo del tiempo, de los comienzos del siglo XX, siguiendo un poco eso que se dice la ley del templo, de ir de un extremo a otro, se pasó de la leyenda negra a lo que se ha llamado la leyenda dorada o celeste. En el momento en que celeste es el color, desde el origen, el color oriental. Y entonces Artigas, como decía Carlos Quijano, célebre director del semanario Marcha, Artigas fue falsificado dos veces, o lo menos. La primera falsificado cuando se le atribuyó la leyenda negra. Y la segunda, también falsificado, cuando se creó la leyenda dorada. ¿Por qué? Porque Artigas empezó a perder la condición de ser de carne y hueso, un semejante de los demás, para convertirse en una especie de dios. Artigas era el hombre perfecto. No había cometido errores. Todo lo había hecho bien. Estaba por encima de los botales, como los dioses. Un dios criollo, digamos. Un dios laico. Pero aquí no es más lejos. Y eso...